Y, aja, arrancó, a que ya viene, a competir A competir, aquí yo vine, a competir A competir, a competir, a competir, a competir, a competir Ok, bueno, fuerte abrazo con la chica entonces de verde Atención, vamos ahora, vamos ahora con la chica de rosado Atención, con la chica de rosado, la mujer es al poder Ah, ok, claro, se me olvidaba Para lo que vinimos, papito, a competir Ajá, sí, señora Para lo que vinimos, papito, a competir ¿Quién le da los dos puntos a la chica de verde? Ok, ¿y quién no le da los dos puntos a la chica de verde? Dos puntos para la chica de verde Atención entonces, vamos Bueno, lo que vinimos, papito, a competir 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 Ok, vamos a comenzar ahora con la chica De Rosado, comienza Atención Un, dos, tres Bueno lo que vivimos papito A competir 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 y bueno a lo que vinimos papito a competir a competir y que no le damos puntos a la chica y que vota por la chica de Rosado o la de Verde la de Rosado la dos un fuerte aplauso por las dos chicas que se escuchen bien fuerte ahí está podemos seguir para ustedes me moro avanzamos con la competencia nuevamente esto es